El es Emiliano Mezaza, mi papá, fue importante para Rezaralda y para Pereira porque fue un político serio, un médico muy responsable. Trató de cambiar las costumbres políticas de este país porque en el ejercicio de la política tuvo una trayectoria limpia. Yo soy Luz María Isaza, la hija mayor de Emiliano Isaza de Nau. Mi mamá y mis hermanos y yo nos hemos dedicado de alguna manera a preservar la memoria de mi papá porque realmente fue una persona que nos dejó un ejemplo muy grande y nos aprendió a respetar las ideas de la gente como le enseñaron a su vez mis abuelos a él. Nos decía mucho una frase que no es de él de ninguna manera y era que el derecho de una persona llegaba hasta donde empezaba el de las otras personas. Mi papá, cuando no era ni político ni nada, le dedicó muchos años de su vida con mucho amor y con mucha dedicación sin ninguna remuneración al amparo de Niños San Marcos, que quedaba en la Florida, que era de Niños de la Calle. Mi papá fue presidente de esa junta, nosotros íbamos con mucha frecuencia porque pues él iba a visitar el amparo. Mi papá sentía un gran amor por Pereira, fue la tierra que lo vio nacer, la tierra que vio nacer a su esposa, a sus seis hijos. Sentía un compromiso y yo pienso que eso lo llevó a hacer política. Y pensaba que desde el lado, desde el ámbito político podía servir más. Para mi papá el poder implicaba un servicio y un compromiso. El mayor homenaje que le podrían hacer a mi papá era, de alguna manera, comprometerse con la ciudad. La ciudad lo tendríamos que hacer todos, comprometernos con la ciudad y tratar de que sus ideas sobre la honestidad para hacer política, sobre la decencia en la política, se cumplieran. Un espíritu no cambia, o que cambia lo justo que le dicta su conciencia, será siempre un espíritu grande, dice Bersón. ¿Acaso sin saberlo, Izaza Henao ha hecho suya la divisa moral de un santo apologista? Sé fiel a lo mejor que hay en tímido. ¿Y qué es lo mejor de Izaza? Responden sus amigos, todo. ¡Suscríbete al canal!